Ole, Calderito Vamos a cantarle a Cuba Ole Allá en el fondo del mar Nació el coral Y el agua en los manantiales Y en el romero las florecillas azules Y para mi bien y para mi mal Después naciste tú ¡Gracias! Ay, mulata de piel canela Que va por el malecón Rompiéndole el corazón A todo el que pasa a tu vera Cuando cruzas la lamea Siempreando la cintura Ay, se prendan de tu hermosura Los sorteros y los casados Tú miras para otro lado Sonriendo con dulzura a mi Allí en los cañaverales Allí en los cañaverales Que crecen seita del río Tengo puesto mi bujillo Entre Adelfa y Rosarín Entre Adelfa y Rosarín Allí me gusta escuchar El canto del dulceñor Ay, cuando se pone sol Y el viento mece la caña Me acuerdo de aquel amor Que viene a vos en España Ay, mi mulata va diciendo Que no sé Casa conmigo Porque soy muy mal partido Y la estoy entreteniendo Ay, dice que solo la quiero Pa' olvidar Viejo amor Ay, me dice Juan Antonio Si quieres que te perdone No me despares y no le pide Deme matrimonio Ay, bien Quiero platicar contigo Debajo del cocotero Para que tú sepas linda Trigueña mía Cuanto te quiero Para que tú sepas linda Trigueña mía Cuanto te quiero Para que tú sepas linda Trigueña mía Ay, lo que yo te quiero Trigueña mía